Música ¿Qué? Javier Mechero, mañana Esto es una mota enforjativa del Servicio de la Comunidad Hay una buena mala noticia y una mala noticia La mala noticia ¿Qué es primero la mala noticia? La mala noticia es de que mañana no va a haber Mechero del Abuelo Eso es la mala noticia Pero la buena La buena es de que va a haber un en vivo y una noticia muy importante, así que ya déjame dormir Sáquete Muy buenas, yo soy MC Lucca Uji y vamos a hacer una experiencia en patineta sobre la montaña rusa No se olvide de suscribirse a mi canal darle like darle seguirme déjame concentrarme ¿Qué más estaba diciendo? Déjame hacer un brinquito Oh, qué bueno estuvo eso No sé qué estaba diciendo pero bueno este es el Mechero del Abuelo este es un capítulo más no se pierdan recuerden que todos los lunes a partir de las 4.20 un capítulo más del Mechero del Abuelo y rifándose como siempre ya me rifé un caballito en bicicleta y ahora patineta en montaña rusa y con todo y trucos no sé qué más buenas